Ninguna excusa para que un matrimonio se acabe Porque si el matrimonio es el espacio en donde yo tengo que manifestar el amor de Dios a mi esposa Cuando ella me ofende, tengo que perdonarla Cuando está enferma, tengo que sanarla Cuando está triste, tengo que darle alegría Yo soy Cristo para mi esposa Y mi esposa tiene que ser Cristo para mi Y Cristo vivió en constante tensión Permanentemente mirando que hacer por los demás Y no buscando que tienen que hacer los demás por mi Jesús era un hombre, pudiéramos decir, metido donde no lo llamaban Pero en el buen sentido de la palabra Porque le interesaba acabar con el mal existente en la vida de los demás Les cuenta la palabra, iba un cortejo fúnebre Nadie le dijo que se metiera ahí Nadie le pidió que resucitara aquel joven Y allá se metió y lo resucitó Marta y María lo invitaron a que visitara la tumba Solo que visitara la tumba Y sin embargo allá dijo, quiten la piedra Levántate Lázaro Alguien le gritaba, ten misericordia de mí Y los discípulos hicieron una barrera y le dijeron al ciego No molestes al maestro Y él dijo, tráiganmelo Y lo sanó Ese es Jesús Y eso tiene que ser tú para tu esposo, para tu esposa Y naturalmente para el fruto del amor que son los hijos El perdón debe ser el cimiento de la relación entre un hombre y una mujer Y porque es que el perdón es el termómetro del amor Si quieres saber cuánto amas a tu marido Pregúntate qué capacidad tienes para perdonarlo Si quieres saber cuánto amas a tu mujer Pregúntate qué capacidad tienes para perdonarla Y si quieres saber cuánto amas a tus hijos Pregúntate qué capacidad tienes para perdonarlo Y si quieres saber cuánto amas a tus padres Pregúntate qué capacidad tienes para perdonarlo El perdón es el termómetro del amor Por lo tanto, cualquier problema tiene solución Porque existe el perdón Amén